Hoy he querido explicar cuáles son las coordinaciones y las funciones que tiene la Dirección de Derechos Humanos del sector defensa. Cuatro coordinaciones que componen un equipo de trabajo, una articulación institucional para llevar a cabo todas las políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Una, la coordinación de apoyo a la defensa externa por parte del Ministerio de Defensa Nacional. Una coordinación que es extremadamente importante en la articulación que refiere a la defensa del Estado colombiano. Esta coordinación está directamente vinculada con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el cual, en los pleitos y en los litigios que se llevan ante el sistema interamericano, somos un soporte, un bastión para aportar todos los insumos del sector defensa y llevar a cabo todas las acciones pertinentes para poder salvaguardar la legitimidad de la institución de las Fuerzas Militares y del Ministerio de Defensa Nacional ante todo el sistema interamericano. Esta coordinación tiene también como función primordial el poder adelantar un componente especial en el sistema interamericano que son las soluciones amistosas. Este elemento puede llevar a ahorrar mucho dinero al Estado colombiano en lo que refiere a las sentencias que pueda emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una coordinación. Segunda coordinación. La coordinación de población vulnerable. Esta coordinación tiene un enfoque territorial, un enfoque de articulación con las comunidades de especial protección, indígenas, afros, palenqueras, raizales, con todas las comunidades de especial atención constitucional, tenemos una interlocución y se aplican una serie de políticas y de directivas que van encaminadas a la protección de ustedes, las comunidades menos favorecidas. Igual, a través de la coordinación se ejerce un estrecho vínculo con la población a través de una figura muy especial que tenemos en todas las regiones del país y es el oficial enlace étnico. Es un oficial que permite la interlocución, que permite poder dialogar con las comunidades para llegar a concertaciones, a diálogos, a soluciones y a recepción de aquellas problemáticas que pueden aquejar este tipo de poblaciones. También participamos en todo lo que refiere al acuerdo final de paz. Todos los mecanismos que se refiere a la comisión de seguridad y a la implementación del mismo también se realizan a través de esta coordinación fundamental en el desarrollo de las políticas del Ministerio de Defensa Nacional. Tres, la coordinación de capacitación, instrucción y convenios. Es el eje, es el núcleo, es la esencia de la capacitación extracurricular y curricular de los miembros de la fuerza pública en todo el país. ¿Qué se refiere? Se refiere a una capacitación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en políticas de prevención de género y también en todo el marco normativo que refiere a la constitución, lo cual se enfoca a la evolución de los derechos humanos y el DIH. También tenemos una muy fuerte vinculación con unos organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja y algunas embajadas que apoyan, que coayudan, que permiten que esta coordinación llegue hasta el último soldado en lo que refiere a capacitación y educación. Cuarto, la coordinación de asesoría jurídica y de doctrina que tiene la Dirección de Derechos Humanos. Como bien su nombre lo indica, es una coordinación que permite análisis, estudios, conclusiones de todos los referentes y marcos normativos que se expiden y que se encuentran en estudio. Es muy importante esta coordinación porque es la que retroalimenta a través de unos boletines trimestrales en temas neurálgicos a todas las instituciones militares y policiales que tenemos desplegadas en todo el territorio nacional. Es por eso que la Dirección de Derechos Humanos, bajo ese enfoque que tiene en la protección, en la legitimidad y como lo cita el viceministro, hace parte del ADN del soldado, los derechos humanos son el eje fundamental y son los que marcan la pauta en esa senda de la legitimidad del soldado y del policía. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional está a su disposición, a su orden y cuentan con ella para cualquier tipo de temática que refiera al universo de derechos humanos y DIH. Muchas gracias. La Dirección de Derechos Humanos La Dirección de Derechos Humanos